La remodelación integral de la travesía de Tarancón, antigua carretera de la Nacional 3, aún no es una realidad. Los trabajos siguen estancados en la cuarta y última fase. Actualmente se están llevando a cabo las conexiones de las tuberías, de los servicios de agua o gas entre el tercer tramo y el cuarto. Los cortes al tráfico en esta zona quedarán restablecidos este mismo martes para después pasar a las labores de asfaltado y otros remates relativos a jardinería o iluminación. Son varias las ampliaciones de plazo para acabar la obra las que ha pedido la empresa al consistorio. El último tramo tiene 800 metros de extensión y su arreglo se enmarca en un presupuesto de 1,6 millones de euros a través de un convenio suscrito entre la Junta de Comunidades y el consistorio taranconero. Desde la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento han confirmado que los trabajos no han estado parados a pesar de que el Ayuntamiento no ha podido pagar nada de la cuarta fase a la empresa y tampoco de las otras cantidades pendientes por otros tramos. Es una de las empresas que se ha acogido al plan de pago a proveedores.